Bienvenidos a este nuevo mini unboxing de novedades Star Wars, el número 8. Un paquetito desde Argentina, y seguramente les conoceréis porque son muy famosos, son maravillosos también. Bien, el podcast Star Wars con amigos me han enviado estas sorpresitas de regalo. La verdad es que, como siempre digo, tener amigos así, pues uno no se lo merece. Si no los habéis escuchado, no os perdáis escucharles, están en iVoox, Star Wars con amigos son fantásticos. Y ya veis qué maravilla lo que me han enviado, reproducciones de los cartones en chiquitín de las figuras clásicas de Kenner. Ya veis. Me encantan. Ni siquiera sabía que existían. Un parche de Star Wars del 40 aniversario. Cars de colección. La verdad es que existen cientos y cientos de colecciones, es casi una labor imposible seguir. Y fijaros, en esta no suena... ¿Quién es este? ¿Capitán Rex? ¿Podría ser? No lo sabemos. En Endor. Podría serlo. Bueno, y luego tenemos un par de revistas. Cine Top. Y este de la Guerra de las Galaxias, que luego hablaremos. La Cosa Cine, con una portada de Star Wars Clásica. Y el Insiders Club. Y bueno, yo quiero parar en este, en la Guerra de las Galaxias. Porque muchas veces hemos hablado, a través de Facebook, de Twitter, de esta edición. Que mucha gente creía que era española. Y no lo es. No lo es. Fijaros bien, lo que viene aquí, de 1978. 1978, es una edición colombiana y te viene como Luke Trotacielos, Trespo, en vez de Echehuaca, Masca. El Arturito ya es famoso, pero fijaros, vaya traducción de nombres. Es mítico. Una maravilla. La verdad que... Que te lleguen cositas así de regalo, de sorpresa, pues es fantástico. Te deja sin palabras. Y no solo esto, sino que encima me han enviado, ya veis, una foto de todo el equipo. Bueno, del equipo original, pero firmada por todo el equipo. Y que, ahora mismo, pienso colgar en mi pared de la fama de Star Wars. Muchas gracias, chicos. Que la lectura os acompañe. Que la lectura os acompañe. Gracias. 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 Gracias.